23 de agosto santa rosa de lima patrona de las américas indias y filipinas la primera santa de américa isabel flores de oliva nació en lima perú el 20 de abril de 1586 y fue bautizada el 25 de mayo de ese mismo año aunque su nombre verdadero era isabel en honor a su abuela materna una india que servía a la familia la llamaba rosa debido a que la niña tenía una extraordinaria belleza su intenso amor por el crucificado la llevó a hacer un voto de virginidad en una ocasión su madre le puso una corona de flores en la cabeza para lucirla ante unas visitas rosa se clavó una de las horquillas para hacer penitencia por esa vanidad santa rosa de lima luchó para arrancar el amor propio y la vanidad de su corazón realizaba intensos ayunos y pasaba las noches en vela haciendo oración sus padres intentaron cazarla pero ella defendió su vocación el 10 de agosto de 1606 ingresó como terciaria en la orden de santo domingo imitando a santa catalina de siena su maestra espiritual por su gerencia de un sacerdote aceptó que la llamaran rosa de santa maría con la ayuda de su hermano fernando construyó una ermita en un rincón del huerto de su casa donde oraba y realizaba sus mortificaciones ahí de jueves a sábado tenía experiencias místicas y experimentaba los sufrimientos de la pasión santa rosa salía de su ermita para ir a la iglesia de la virgen del rosario y para atender a los enfermos y a los esclavos en estas labores era acompañada por san martín de porres ambos santos fueron amigos y los enfermos acudían a ellos para buscar la sanación su amor a dios era tan ardiente que su tono de voz cambiaba y su rostro se encendía cuando hablaba de él lo que reflejaba el sentimiento que embargaba su alma lo mismo sucedía al estar en presencia del santísimo sacramento y cuando comulgaba en el año 1617 durante el domingo de ramos ocurrió su desposorio místico mientras oraba delante de la virgen del rosario el niño jesús le dijo rosa de mi corazón yo te quiero por esposa ella le respondió señor aquí tienes a tu inútil esclava tuya soy y tuya seré para siempre santa rosa de lima murió el 24 de agosto de 1617 a los 31 años durante su entierro toda la ciudad se despidió de ella entre los asistentes se encontraban altas autoridades eclesiásticas políticas y el virrey fue sepultada en el claustro del convento de los dominicos y en 1619 en la capilla santa catalina de siena su cráneo se encuentra en la iglesia de santo domingo junto a los cráneos de san martín de porres y san juan macías fue canonizada por el papa clemente décimo en 1671 y se convirtió en la primera santa de américa santa rosa de lima ruega por nosotros